Vender, quedarse o ceder con rulas, imagínate que soy florentino Exacto, imagínate que eres del Madrid Vinicius, Valverde y Rodrigo Me quedo a Vini, cedo a Valverde y vengo a Rodraigo Camavinga, Chua Mení y Ceballos Vendo a Ceballos, me quedo a Chua Mení y cedo a Camavinga, que todavía es joven Benzema, Courtois y Vinicius A ver, atención Vendo a Benzema, ya es mayor, te quedan dos años de él Vale Te quedas a Cur... Te quedas a Vinicius y cedes a Courtois Militao, Rüdiger y Alava Nah, clarísimo, me quedo militao, vendo a Rüdiger que todavía tiene mercado Y Alava ya... Bueno, sí, Alava ha cedido, sí, Alava ha cedido Bueno, ok Militao siempre